No, no, no hace falta. Lo que tiene es una reacción alérgica a la medicación que usted le dio. Bueno, pero habló con ella. ¿Está bien? Bien. Necesita descansar. ¿Está un poco nerviosa? Bueno, yo la voy a calmar. Le voy a entregar amor. Muchas gracias, doctor, por todo. Un custodio lo va a llevar a su casa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Si me necesita... ¿Escuché mal o la drogaste? Sí. Estaba un poco nerviosa. Tuve que sedarla. ¿No te parece patético drogar a una mujer para llevártela a la cama? No empieces, Paulita. No quiero humillarte. Lo hiciste un montón de veces, de todas formas. Quiero cumplir mi destino. Nada más. Tanto te cuesta entender eso. Voy a engendrar mi heredero. Ya lo hiciste y lo mataste. No te olvidas que me hiciste hacer un aborto. Te queda tan mal el papel melodramático. De verdad, no te funciona. Te ves patética. Señor. Puente si está la zona. ¿Estás seguro que es él? Reconocí su auto y pude verlo. Bueno, que no se acerque. Mátalo. No, por favor, no. Tú no te metas. ¿Qué haces aquí? Mátalo una vez. 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 Mátalo una vez.